Confort y elegancia a orillas del Mediterráneo. El mejor hotel de lujo de España está en Benalmadena, Málaga. Lo reconoce este premio y lo confirman los clientes. Muy silencioso, relajante. Una comida muy exquisita y el trato, igual te digo, creo que merece el premio. Los Oscars del sector hotelero se conceden cada año a los establecimientos mejor valorados por los usuarios de la web de viajes TripAdvisor, una de las más importantes a nivel mundial. Comentarios y opiniones de los huéspedes que son la mejor herramienta para dirigir un hotel. Hacemos seguimiento, si detectamos que hay algún aspecto que mejorar, trabajamos mucho en que se mejore. Y para elegir o descartar, alojarse en él. Te pueden decir, vale 59 euros, pero puede ser una porquería. Sin embargo, la gente que lo ha vivido dice, pues eso está muy bien, entonces le haces caso. No leo una opinión, sino leo de todo donde puedo. Y los que han pernoctado en este hotel destacan la calidad de las instalaciones, pero por encima de todo. El servicio, la atención de nuestro personal, que es excepcional. Tenemos un equipo del que nos sentimos muy orgullosos, porque hacen el trabajo de una manera muy profesional, pero por encima de eso con mucho corazón. Para atender a unos huéspedes que llegan de diferentes países europeos, pagan 350 euros la noche y animan también la actividad económica de los negocios colindantes. Nosotros, por supuesto, le ofrecemos nuestros pescaditos y ellos se benefician y todos contentos. 36 establecimientos de Andalucía han sido galardonados en diferentes categorías en la undécima edición de los premios Traveler Choice Hoteles, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mejor oferta hotelera de España. Gracias.